Y vaya a prepararse que hoy vamos a continuar este viaje, estarleñando por la palabra del Señor. Y como bien sabéis, la idea es no solamente que usted reciba una cierta información, no se trata de esto. La información lo que hace es que acumula un cierto lugar en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, pero la información nos tiene que llevar a la revelación. Cuando nosotros recibimos revelación de la palabra, entonces se produce una transformación. Y esto es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El Evangelio, como dijimos, no es para que seamos menos felices, todo lo contrario. El Evangelio tiene que traer felicidad, felicidad bien entendida, por supuesto, ¿verdad? Felicidad en el Espíritu, gozo, paz, bendición de Dios en nuestras vidas por el Espíritu de Dios. Bien, como sabéis, estamos haciendo un viaje, ya creo que ya no va a haber misericordia, pero si alguien está por primera vez tendrá que repasarlo o buscar más información, pero bueno. Nosotros estamos haciendo una reflexión a partir del Salmón del Monte, de las bienaventuranzas. Y hemos hecho la reflexión en el sentido que cuando Jesús da este Salmón del Monte a sus discípulos, nosotros somos sus discípulos, Él le dice en ocho de estas frases, la primera palabra que utiliza es bienaventurados. Y esa palabra bienaventurado, como dijimos, es para nosotros, sus discípulos, que el Señor tiene, el Señor desea y tiene el propósito de que nosotros podamos experimentar esa felicidad que solamente el Señor puede producir en nuestra vida. Bueno, hemos estado haciendo un viaje, como dijimos, varios temas, bienaventurados los pobres en el Espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre sin desjusticia, fue el último tema que estuvimos compartiendo. Y hoy vamos a entrar a la quinta bienaventuranza, que nos habla acerca de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien, esta palabra, esta palabra bienaventurada, diciendo aquellos que son misericordiosos, la misericordia es algo que tú, ya no es tanto algo como algo interno, sino es algo que tú tienes que compartir con los demás. Y vamos a ver desde varios puntos de vista lo que es la misericordia, bien entendida, por supuesto, y como siempre, en la segunda parte de esta noche, vamos a ver un ejemplo un tanto práctico. Simplemente a tomar un tiempo para hacer una reflexión práctica que pueda beneficiarnos y que pueda guiarnos también a alcanzar estos propósitos de Dios. La semana pasada os dejé la reflexión, ¿a quién se acuerda? Necesitas un Pablo, una persona que es un referente, que es un mentor, que te va a ayudar a crecer, a expandir tu vida cristiana. Necesitas un Bernabé, un Bernabé es aquel que te dice las cosas como son, no se anda con tonterías. Te caiga como te caiga, te sabe decir las cosas porque te ama de verdad. Y eso lo necesitamos, alguien que nos ayude en el momento que nos enviamos del camino, alguien tiene que estar ahí para decirnos, oye, te estás saliendo del camino, vuélvete al camino. Y todo lo que vamos creciendo, lo que vamos avanzando, hay una obligación, permítame la palabra, una responsabilidad tal vez, en la que tú tienes que buscar un timoteo. Un timoteo con el que tú vas a compartir aquello que tú estás, lo que tú estás creciendo, lo que tú estás conociendo del Señor, de la palabra de Dios. Tú lo que tienes que tener siempre alguien, que es circular, así como lo apóstol Pablo, ¿verdad? Muy bien. Y como dijimos, vamos a hablar un poquito acerca de la misericordia, vamos a verlo en una primera etapa, vamos a ver quién es el Dios de la misericordia. Dios Padre es el Dios, Dios Padre de toda la misericordia. Vamos a ver Jesús y la misericordia. Y finalmente vamos a llevarlo a un punto práctico, donde es la iglesia del Señor compartiendo la misericordia. Ahora bien, tenemos que entender algo muy importante. Cuando Jesús enseña acerca de la misericordia, en este sermón del monte, hoy para nosotros hablar de misericordia es tan normal como cualquier otra cosa. Misericordia esencialmente significa no darle a aquel que merece un castigo, es como decir, perdonarle, pasar por alto la ofensa, o que tenga la oportunidad de poder vengarte, y sin embargo tú no quieres vengarte, no quieres hacer daño. Aunque tenga la oportunidad y que la persona se merezca, tal vez un castigo de parte tuya, en ningún sentido. Como los seres humanos que a veces tenemos ese sentido, a veces de ser negativos, pero el Señor nos dice claramente, mía es la venganza. Yo le dé a cada uno lo que corresponde. Pero fijaros, muchos que se dedican a estudiar la mente, las emociones, todo este mundo tan misterioso, ¿no? Cada persona es un mundo de pensamientos, de sentimientos, pero hay algo, todos los psicólogos, psiquiatras, podemos decir, coinciden, que la mejor manera en la que una, lo mejor, la mejor enseñanza para que un ser humano pueda ser plenamente feliz es tomar como fundamento en nuestra vida el sermón del monte. O sea, todos los psicólogos, psiquiatras, estudiosos, coinciden en que esta enseñanza que Jesús nos deja acerca de las bienaventuranzas, nos van a ayudar a que nosotros podamos ser personas felices. Y como hemos dicho tantas veces, no tengo ninguna duda de que todo lo que estamos aquí esta noche, que hemos venido a este estudio, a lo largo de estas semanas, en definitiva lo que queremos es ser felices, ¿verdad? O hay alguien que quiere ser con desgraciado la vida, yo creo que no, ¿verdad? Todos queremos ser felices, nos gusta ser felices. Pero bueno, como ha dicho, nuestra vez nos complicamos demasiado la vida. Ahora bien, pero fijaros, cuando Jesús da esta enseñanza y Él dice Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Decir en el siglo I esta frase, Bienaventurados los misericordiosos, podría tener varios tipos de interpretaciones. Y estamos hablando, fijaros, tenemos que situarnos en el contexto en que Jesús está diciendo estas palabras. En la época en que Jesús dice estas palabras, es en la época de los romanos. Los romanos eran los que dominaban el mundo, y el imperio romano lo que menos tenía era misericordia. Para el contexto cultural, social de aquella época, una persona que tenía misericordia, que aplicaba, que hacía uso de la misericordia, era una persona fusilada, una persona débil, una persona que no tiene fin, muy, muy débil. Por tanto, ellos eran todo lo contrario. Por tanto, esta enseñanza de Jesús, en aquel tiempo donde la vida no valía nada, donde matar a alguien no había ningún tipo de problema, los romanos tenían enclavos y cuando querían podían matarlos. Los romanos, cuando tenían hijos, muchas veces ellos decían si sus hijos vivían o no vivían. O sea, era un tiempo donde lo que menos había era misericordia. Y de repente Jesús aparece con una enseñanza completamente revolucionaria, en un sentido. Y nos habla acerca de misericordia. Esta palabra, misericordia, geser, bondad, amor, constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Este vocabulario se usa 240 veces en el Antiguo Testamento. Por tanto, fijaros, todo el Antiguo Testamento continuamente está hablando acerca de la importancia de la misericordia. Pero sobre todo de la misericordia de Dios para con nosotros, sus hijos, para con el pueblo de Dios. Pero vamos a intentar, y os hace un poquito esta palabra, para que entendáis, tal vez, el que no lo sepa, ¿vale? ¿De dónde viene esta palabra? Que es una, evidentemente, esta es una palabra que es una combinación de dos palabras. Por un lado, miseria, que significa dolor, y por otra parte, cordia, que viene de la palabra corazón. Que sería algo así como dolor de corazón. Sería algo así como, en una palabra, si la tuvimos que definir, utilizaríamos la palabra compasión, compadecerse de los demás. Por eso hemos visto este ejemplo, cuando traen a los pies de Jesús a aquella mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio, y la arrojan ahí a los pies. Y todos tenían las piedras en sus manos listas, ¿os acordáis? Lo que voy a intentar con el error. Todos tenían sus piedras listas para apedrear, porque ellos decían que según la ley de Moisés era lícito que esta mujer muriese apedreada. Y ¿os acordáis? Un poco conocen la historia, ¿no? El que esté libre del pecado, que tiene la misma piedra, todos habían estado, por lo visto, con esta mujer, todos eran culpables. Y Jesús dice una frase extraordinaria cuando... Y le pregunta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Os acordáis el contexto, verdad? Y Jesús le dice, vete y no peques más. Y con eso solucionó el tema. Vete y no peques más. Es un acto, evidentemente, Jesús, que es Dios, en ese momento hace uso de la misericordia. La pregunta sería, ¿merecía el castigo la acción de esta mujer? Claro que sí, merecía un castigo. Era culpable en mi sentido. Pero sin embargo le dice, vete y no peques más. ¿Qué significa? Te perdono, vete, pero no vuelvas a hacer. ¿Qué le está diciendo? Te doy una nueva oportunidad para ver si ya dejas de vivir la vida que estás viviendo hasta este momento. Eso es un acto de misericordia. Y es lo que muchas veces nosotros, cuando vamos al Señor, tenemos que entender que lo que recibimos, siempre, 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 y lo vamos a ver en distintos pasajes, siempre vamos a recibir la misericordia de Dios. Y como decía en su momento, para la última parte vamos a hacer un trabajo un poco así práctico para que podamos entender algunos principios, porque podemos tener la pregunta, bueno, todo esto saber acerca de la bienaventura, está muy bien, pero ¿cómo hago yo para que en mi vida esto sea una realidad o esto en mi vida pueda dar este tipo de fruto? Usted se ha hecho esta pregunta seguramente alguna vez, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para cambiar mi carácter, mi personalidad? Y estaremos hablando de todo esto con la ley del Señor. Como dijimos, era toda una novedad en aquel tiempo hablar de misericordia cuando el contexto era todo lo contrario, ¿vale? Y fíjate, vamos a empezar con un versículo, la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3, donde claramente nos dice que Dios es Padre de misericordia. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Significa que Dios Padre es el Padre de la misericordia. ¿Qué significa? Que la misericordia únicamente puede venir de Dios. Dios es el Dios de toda misericordia. También podemos decir que un Dios que se complace en tener misericordia, Él es Dios de toda misericordia. Nosotros no, quizás no podemos llegar a entender, estamos hablando desde el punto de vista de Dios en cuanto a la misericordia para con nosotros, ¿vale? Luego hay una parte, como hemos iniciado el estudio, donde Dios habla, donde Jesús enseña acerca de que el que da misericordia va a recibir misericordia. Pero nunca nosotros podemos dar algo que no es nuestro, ni lo tenemos. Por tanto, así como también dice que Dios primero derramó su amor en nosotros para que nosotros podamos amar a los demás, de la misma manera también, entonces, la misericordia viene de Dios a nuestra vida, la hemos recibido, la hemos experimentado, y por ende, entonces, nosotros ahora podemos hacer uso de la misericordia para con aquellos que son nuestros, que no merecerían humanamente hablando de misericordia. Vale, la misericordia del Antiguo Testamento. Vamos a ver a los dos o tres versículos, solamente para reforzar esta idea de la importancia de la misericordia. Salmos 57.10 nos dice porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Su misericordia no tiene límites. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Porque grande hasta los cielos es tu misericordia. ¿Cuán grande es la misericordia? Pues no tiene medida, hasta los cielos es un decir. ¿Cuán grande que significa que cuánta misericordia tiene Dios para nosotros? es infinita, no tiene límites. Y cuando hablamos en este sentido estamos diciendo que Dios puede perdonar cuando alguien sinceramente y de corazón se arrepiente delante de Dios o va al Señor pidiendo misericordia, la misericordia del Señor es inmensa, no tiene límites, grande es hasta los cielos. Luego también Sánchez 119-64 también nos dice de tu misericordia o que va está llena la tierra enseñan en tus estatutos. Además de que es grande la misericordia tan grande o tan alta como los mismos cielos al mismo tiempo nos dice que toda la tierra toda la tierra está llena de su misericordia. ¿Qué implica eso? Explica que la misericordia está cercana a nosotros. Siempre que echemos mano o que pidamos misericordia al Señor para con nosotros cualquiera sea nuestra condición o situación siempre el Señor tiene abundante misericordia. Lamentaciones 3.22 también nos dice por ejemplo por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca le cayeron sus misericordias. La misericordia del Señor siempre es abundante nunca te cayeron ¿sabéis? La misericordia de Dios es grande está cercana pero además también es nada ideal de que es abundante siempre está con la misma intensidad la misma magnitud siempre está a nuestro alcance. Salmo 136 bueno el Salmo 136 es un salmo muy curioso porque durante todo el Salmo 136 casi 26 versículos podemos decir aparece esta frase alabá a Jehová porque eres bueno porque para siempre es su misericordia. Esa vista parece que ha tenido una revelación y tú lees el Salmo 136 en 26 ocasiones esa vista repite y repite y repite hasta 26 veces porque para siempre es su misericordia. No cabe duda que el Salmo 136 acababa de tener una revelación ¿verdad? Cuando tú experimentas la misericordia de Dios en tu vida yo sé que seguramente si os preguntara muchos de vosotros ¿has tenido alguna vez una experiencia con la misericordia de Dios? sabiendo que hiciste hermano sabiendo que te equivocaste sabiendo que eres culpable sabiendo que merecerías un castigo de parte de Dios en un sentido pero sin embargo cuando acercas al Señor el Señor su misericordia es tan grande es tan enorme es tan abundante es tan poderosa que está siempre a nuestro alcance solamente necesita el corazón constrito y humillado y Él se va a manifestar a través de su misericordia porque para siempre es su misericordia es curioso ¿verdad? como el salmista repite insistentemente 26 ocasiones y ahora vamos a ver a Jesús y la misericordia hemos visto algunos aspectos de la misericordia en cuanto al Antiguo Testamento pero ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento tomando como referencia al Señor Jesucristo dice debemos ser misericordiosos Lucas 6 35-36 y aquí estamos ya vamos a afinar un poquito y vamos a ver que es vale Dios el grande misericordia Dios tiene mucha misericordia siempre tiene mucha misericordia pero ahora Jesús va a afinar un poquito y nos dice amar pues a vuestros enemigos y hacer el bien hacer bien y prestar no esperando de ellos nada y se la ha puesto para lo grande seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para conocer a Dios y malos ser pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso ahora ya esto nos compromete significa está muy bien podemos recibir la misericordia de Dios y todos los que estamos aquí indudablemente hemos recibido la misericordia de Dios en algún momento de nuestra vida necesitamos la misericordia que sería de nosotros sin la misericordia una misericordia de Dios bien entendida significa que normalmente cuando mereceríamos un castigo Dios no nos castiga y fijaros que curioso es como si fuera que Dios no te da lo que tú te merecerías que sería un castigo o me voy a morir no vamos a incluir todo Dios no nos castiga cuando mereceríamos un castigo pero fíjate la gracia la gracia es parecida pero no es lo mismo la gracia es que Dios te da aquello que tú no te mereces esa es la gracia el regalo el don de Dios la gracia es cuando Dios te da algo que tú no te merecerías pero aún así Dios te lo da y que son esas bendiciones con las que Él que nos ha bendecido muy bien y fijaros dijimos que también una forma de entender la misericordia es cuando hablamos acerca de la compasión compadecerse de los demás Jesús y la compasión Mateo 8 16 17 nos dice y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos demonianos y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se hubiese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Jesús se borra que no hace mucho estamos hablando acerca de la compasión de Jesús con padecer entonces ¿sabemos qué significa la misericordia? es una pregunta retórica ¿verdad? Mateo 9 13 nos dice ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento como dijimos Jesús está como apretando está está ajustando y va a llegar un momento que nos vamos a sentir confrontados el Señor me dé sabiduría para poder explicar lo que vamos a estar viendo en un momentito ¿vale? y fijaros dice y pues aprender lo que significa misericordia quiero misericordia quiero y no sacrificio misericordia quiero y no sacrificio quedado con esto ¿vale? y ahora ya esto vamos a entrar ya a lo que es la iglesia el Señor tiene una iglesia rica en misericordia y vamos a ir viendo algunos aspectos acerca de la misericordia pero en un sentido práctico porque la misericordia puede quedarse con una palabra abstracta así ahí en el aire muy bonita muy interesante pero la misericordia tenemos que entender que no se trata de sentimientos de emociones ni siquiera de información yo puedo saber lo que significa la misericordia yo puedo creer que sienten un determinado sentimiento en cuanto a lo que es la misericordia pero no tiene nada que ver con todo eso la misericordia tiene su lado su aspecto práctico y eso es lo que vamos a estar viendo en un momentito la misericordia como dije no es solamente ay pobrecito mira que pena ¿verdad? y tú sigues tu camino como si no hubiera pasado nada no eso es errado y alguno puede pensar ay si tengo una misericordia tan bonita tan enorme pero sin embargo no tiene nada de práctico entonces la misericordia y a esto vamos es algo práctico ¿vale? bueno yo pensaba que estábamos proyectando bueno el pasaje que acabo de citar no sé si lo llegasteis a apuntar proverbios 14 21 ¿vale? ese es el pasaje que acabo de mencionar peca el que menosprecia a su prójimo más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado pero la cosa va un poco más allá todavía fijaros no solamente es una bienaventuranza en sí que ya es ya es bastante ¿verdad? pero fíjate lo que dice aquí proverbios 19 17 a Jehová presta el que da al pobre el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar ¿llegamos a entender lo que significa esto? o sea no es no es solamente el hecho de una acción sino que hay un compromiso de parte de Dios o una reacción una respuesta de parte de Dios donde claramente nos dice y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar ¿cuántos podríamos decir que entendemos y practicamos este principio en nuestras vidas? dice y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice y en paz calentados y saciados pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovecha? así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras y como digo vamos apretando un poquito más un poquito más pero vamos a llegar a una conclusión en un momento ¿vale? por otra parte también el mismo Señor Jesús nos dice en Lucas 6 27-28 pero a vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os aborrecen bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumbian al que te hieran una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues a cualquiera que te pida dale y al que teme y al que tome lo que es tuyo no pidas no pidas que te lo devuelva y como creéis que hagan los hombres con vosotros así también hacéis vosotros con ellos porque si amáis a los que os aman que mérito tenéis porque también los pecadores aman a los que los aman y si hacéis bien a los que hacen bien que mérito tenéis porque también los pecadores hacen lo mismo y aquí vamos a entrar en una vamos a dar un giro a todo esto en un sentido práctico como yo dije yo quiero presentarle el desafío bueno todo esto está muy bien Freddy todo esto está muy bien muy interesante buena información ya sabemos lo que es la misericordia pero se puede dar el caso tal vez que alguno de nosotros esta noche digamos bueno yo quisiera yo quisiera que todo eso que hemos visto pueda ser una realidad en mi vida pero y como se hace todo eso como se puede como se puede ser una persona misericordiosa como puedo que puedo hacer yo para que cuando vea alguien que tiene necesidad para que cuando vea alguien que tiene algún problema o simplemente tal vez tener el interés de preocuparme por si puedo en algo ayudar a los demás y yo siempre digo que un ejemplo de un milagro económico en el mundial mundialmente hablando fue la reconstrucción de Israel Israel cuando unos poquitos que llegaron a Israel y de ahí de esos poquitos que llegaron unos 600 que llegaron a un primer barco fíjate lo que hoy es Israel y ¿sabéis cuál fue el secreto de ese milagro económico? una de las naciones más poderosas del mundo militarmente económicamente en fin ¿sabéis cuál fue? el autoconsumo el autoconsumo en el sentido de que si yo tengo dos y necesito uno y hay uno que no tiene nada yo le comparto o sea es entre todos nos ayudamos y fomentamos lo que se llama a veces que hoy se habla mucho de lo que es el consumo local ¿verdad? y os pongo un ejemplo imagínate que en Alicante tenemos tomates pero los traemos de Rumanía por ejemplo los tomates y tienen que venir miles de kilómetros todo eso implica un gasto un costo y tal pero cuando imagínate si practicáramos esto en la Iglesia del Señor que lo que a ti te sobra tal vez a otro le falta y tú lo puedes compartir en un sentido ¿verdad? pero claro esto es algo que hay que saber gestionarlo porque a veces hay en un sentido abusos pero bueno pero voy a poner un versículo y alguno va a decir ¿qué tiene que ver esto? ¿verdad? bueno Romanos 12 1212 dice lo siguiente así que hermanos os robo por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta fijaros si nosotros por un momento nos planteáramos dijera bueno ¿qué es el cristianismo? ¿cuál es la esencia el fundamento del cristianismo que nosotros hemos conocido o que hemos recibido? ¿en qué se basa? ¿en qué se fundamenta? y es probable es probable que tengamos varios tipos de respuestas algunos cristianos creen que tal vez nuestro cristianismo se fundamenta o nuestro nuestra idea central sería en una tener una buena reunión aquí en la iglesia buenos cultos con lucecitas con música con todo muy bonito todo muy y está muy bien no digo que esté mal y esa es esa es la idea que tiene del cristianismo pero si nosotros miramos las enseñanzas de Jesús en un sentido no habla tanto de cosas exteriores el fundamento de la iglesia del cristianismo no es tanto lo exterior no es tanto lo que sería la ¿cómo sería la palabra? lo que es el culto por eso dice os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional lo que nos está intentando decir es que el verdadero culto nosotros debemos entender qué significa un verdadero culto para Dios y nuestro el verdadero culto para Dios está aquí dentro es algo que no se ve esa es la esencia del cristianismo porque él dijo él dijo cuando cuando él enseñó acerca y en esto sabrán que sois mis discípulos en el amor que tendréis los unos por los otros en el amor que nos tenemos creo que hace poco estuvimos hablando de esta idea ¿no? una persona que entra de la calle ¿qué es lo primero que le va a llamar? ¿qué es lo que más le debería llamar la atención de lo que es la vida de iglesia? de lo que es nuestras reuniones la buena música la buena predicación ¿qué es lo que más le va qué es lo que más le va a llegar al corazón a esas personas? el amor que nos tenemos el amor y el amor es algo que no se puede fabricar el amor es algo que lo tienes o no lo tienes yo quisiera un poquito en esta idea luego el segundo versículo fíjate lo que dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento cuando dice no os conforméis lo que está intentando decir el apóstol en este versículo es no permitas que el mundo te diga cómo tienes que vivir qué tienes que hacer no le permitas y para que podamos entender un poquito un poquito más acerca de esto a ver como decía Juan 13 34 35 nos dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros como dijimos esto es esto es el fundamento esto es la esencia de la vida cristiana no es tanto lo exterior no es tanto lo que hacemos sino lo que experimentamos interiormente y a esto estamos apuntando y yo me gustaría ver cómo podemos tratar este tema fijaros otro pasaje Juan 17 3 también nos dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y no cabe ninguna duda que todos todos cada día y por eso usted está aquí usted cada día quiere conocer al Señor pero conocer al Señor no es una información no es una simple experiencia una simple una simple información es algo mucho más y nos hacemos la pregunta ¿cómo podemos conocer a Dios? a través de Jesucristo a Dios nadie le vio jamás el único unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer ¿cómo? ¿de qué otra manera? guardando sus mandamientos 1 Juan 2 3 4 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él la palabra conocer ginosco vemos claramente que aquí la palabra ginosco no tiene que ver con el conocimiento intelectual de la persona sino con experimentar la voluntad de Dios vale y aquí vamos a vamos a ver un pasaje es un pasaje un tanto duro un tanto duro pero vamos a ver Mateo 7 21 23 dice no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartado de mí hacedores de maldad fijaros hasta qué punto estamos hablando de la importancia de entender lo que es conocer a Dios a tal punto que aquí hay personas que creían que conocían al Señor que profetizaban que hacían milagros y sin embargo el Señor los confronta y le dice apartado de mí hacedores de maldad porque nunca os conocí otro pasaje también que nos habla acerca un poco de esto que podemos creer que estamos pero no estamos por eso decíamos la importancia de nuestro interior consagrado para el Señor Mateo 15.8 también nos dice este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres al Señor le interesa ¿qué le interesa al Señor? le interesa nuestro corazón le interesa nuestro interior y aquí vamos a vamos a vamos a mirar algo algo un poco práctico ¿vale? a ver Juan 1.16 por ejemplo nos dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia y vamos a ver en un momentito la palabra plenitud pero quiero antes hablar de esa palabra plenitud que también aparece en Lucas capítulo 4 versículo 1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto fijaros que interesante la palabra lleno y la palabra plenitud ¿vale? dice pleroma del griego plero llenar aquello que es o ha sido llenado aquello que llena algo o con lo que se llena algo está diciendo que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo en otro pasaje podemos encontrar como nosotros también estamos de la plenitud de Cristo nosotros también tenemos la plenitud de Dios en nuestras vidas Jesús estaba lleno por dentro y por fuera del Espíritu Santo y como se puede ahí viene una palabra una pregunta una reflexión que yo quiero hacer con vosotros ¿cómo se puede estar lleno por dentro y por fuera? ¿es posible estar lleno por dentro y por fuera? y para ello tenemos que pensar en por ejemplo en un vaso tenéis ahí en pantalla un vaso al que tú le vas echando agua le vas echando agua y llega un momento que ese vaso al llenarse de tal manera empieza a desbordarse y empieza a caer fuera del vaso y está lleno por dentro y está lleno por fuera ¿cuál es cuál es la idea? cuál es la enseñanza que yo quisiera que podamos tomar esta noche que podamos llevarnos algo esta noche a nuestras casas para meditar o para reflexionar la idea es la siguiente cuando nosotros hablamos de que todo este fruto del Espíritu Santo de Dios sea una realidad en nuestras vidas dijimos tú no lo puedes inventar no lo puedes fabricar no te lo puedes imaginar no lo puedes sentir o sea el Evangelio la llenura lo que quiere es que nosotros vivamos llenas vidas llenas del Espíritu Santo de tal manera que lo mismo que está aquí dentro nuestro llega un momento que se manifiesta exteriormente ¿sabéis el peligro que puede ocurrir cuando no entendemos este principio de que lo mismo que tenemos aquí dentro tiene que estar por fuera en un sentido tiene que coincidir lo que tú dices que tienes aquí dentro con lo que hay por fuera ¿de qué estamos hablando? nuestras acciones nuestra vida nuestros hechos ¿cómo vivimos la vida cada uno de nosotros? la vez pasada creo que hablamos que el único que nos conoce es el Señor el único verdaderamente como somos de verdad porque posiblemente yo no conozca yo conozco lo que veo ¿verdad? o vosotros me veis a mí y conocéis algo de mi vida pero nosotros los cristianos nosotros decimos que tenemos al Señor que hemos nacido de nuevo que tenemos al Espíritu Santo y nosotros en un sentido tenemos que hablamos de que tenemos que amar que tenemos que perdonar que tenemos que bendecir a los que nos maldicen que tenemos que perdonar a los que nos ofenden todo eso es información y teoría pero ¿realmente se está cumpliendo nuestra vida? o cuando alguien nos hace daño nos ofende nos duele lo que sea el mandato de Dios es que tenemos que perdonar bendecir y orar por ellos si no lo hacemos ¿qué es lo que estaría ocurriendo? significa que lo que yo tengo aquí dentro no coincide con lo que yo estoy viviendo exteriormente en un sentido y cuál es por eso decíamos hace un momento ese pasaje que yo os comentaba Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento este pasaje lo que nos quiere decir vamos a intentar combinarlo con esto lo que está intentando decir que hay una presión exterior que intenta amoldarnos darnos forma el mundo nos quiere decir cómo tenemos que vivir cómo tenemos que pensar el mundo presiona continuamente ponte un momento delante del del televisor en tu casa cuando te pones a ver la tele por ejemplo y verás como de alguna forma está influenciando nuestra vida y no estoy diciendo que no vea la tele yo veo la tele a mí me gusta ver los documentales y las noticias esas cosas y poco más pero pero lo cierto es que hay una una intención de amoldarnos de darnos forma y nosotros lo que estamos hablando es que si tenemos la plenitud de Dios en nuestra vida nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios de resistir esa presión que se ejerce en nosotros sobre nosotros para amoldarnos para cambiarnos y que seamos como el mundo es por eso dice no os conforméis no permitas que el mundo te diga como tienes que vivir como tienes que pensar se supone que entonces la idea es que lo que tú tienes dentro es tan el Señor es tan poderoso es tan grande es tan maravilloso amo tanto al Señor quiero ser lleno del Señor de tal manera que lo que yo tengo aquí dentro dentro de mi vida lo puedo manifestar exteriormente mirar ¿sabéis cuál es el problema? lamentablemente que muchas veces y no lo digo por nadie en particular lo digo en general cuando yo hablo de estas cosas lo digo en general cristianismo en general ¿vale? que muchas veces lo que decimos no coincide con lo que hacemos y esto se convierte en un problema y todo el mundo que sabe tiene un poquito de información de lo que es de lo que es psicología o el mundo de la mente nuestra mente está diseñada nuestra forma de pensar está diseñada de tal manera que si tú dices una cosa y haces algo completamente distinto a lo que estás diciendo creas un conflicto y eso nos hace muchísimo daño y nos perjudica mentalmente eso lo puedes hacer alguna vez puntualmente pero no lo podemos mantener por mucho tiempo por eso lo que decimos que tenemos que creemos tiene que coincidir con lo que vivimos y con lo que hacemos la persona que no vive lo que dice que cree y siempre pongo el ejemplo no se me ocurre otra cosa pero permítame es como si fuera aquellos que conducen ¿sabéis lo que es sentarse al volante de un coche y de repente pones la marcha y tú pisas el acelerador en primera y el coche se va a querer mover ¿verdad? es lo normal pero ¿qué pasaría si pisas el freno al mismo tiempo? aceleras y frenas al mismo tiempo ¿se podría? no se podría ¿y qué puede pasar si estás mucho tiempo pisando el acelerador y pisando el freno? al final algo revienta la caja de cambio el embrague por algún sitio tiene que reventar eso nuestra 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 forma de pensar que viene de parte de Dios es exactamente igual tú no puedes decir nosotros no podemos decir que creemos algo pero hacer lo contrario contradecir con nuestras acciones lo que nosotros tenemos en nuestro interior tiene que haber una relación entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos ese es el gran reto que tenemos hermanos ahora bien como dijimos ese vaso desbordante que habla de una plenitud como hemos dicho Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del desierto esa palabra lleno lleno plenitud pleroma también alguien que ha sido llenado por dentro y por fuera y eso podía ser no tengo otra forma quizás gráfica de poder explicarlo lo que significa estar lleno por dentro y por fuera por dentro y por fuera también nos dice Colosenses en Cristo estamos completos Colosenses 2.9.10 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad principado y potestad el Espíritu Santo quiere llenar nuestro ser interior y nuestra personalidad no sé cómo hacemos el descansillo sí está bien o seguimos no sé sí un poquito menos y lo de fin quitamos vale ok voy a seguir entonces ok dice el Espíritu Santo quiere llenar nuestro ser interior y personalidad qué significa hay algo muy importante que tenemos que saber diferenciar una cosa es algo es nuestro ser interior y nuestra personalidad nuestro ser interior que está controlada por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que es nuestro interior y la personalidad es lo que los demás ven es implica nuestro carácter y sabéis creo que lo comentaron una vez la palabra carácter viene de la palabra careta o máscara es lo que nosotros mostramos hacia la sociedad y todos llevamos una determinada una determinada tenemos distintas personalidades yo por ejemplo soy padre de mis hijas esa es una parte de mi personalidad yo soy esposo de mi de mi mujer es otra parte de mi vida yo puedo ser empleado en una empresa esa es otra parte y hago funciones de empleado en una empresa ¿verdad? y cuando vengo a la iglesia soy miembro de la iglesia soy un hermano en Cristo y cambiamos el chi y hablamos cristiano ¿verdad? hablamos con el aleluya el amén y todo eso ¿no? luego el lunes por la mañana vamos a trabajar y ya nos olvidamos de todas esas cosillas ¿verdad? entonces la idea es que Dios tiene que tomar el control en nuestras vidas de nuestro ser interior y nuestra personalidad y esto es algo muy importante ¿y qué implica esto? implica que nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestro ser interior buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida si yo preguntara a vosotros vamos a hacer algo un poco práctico tal vez ¿vale? quiero que piense un poquito ¿hay algo que yo pueda hacer para ser lleno del Espíritu Santo de Dios y tener un desbordamiento hay algo que yo pueda hacer para llenar mi ser en primer lugar mi ser interior porque yo puedo maquillar mi vida permítame esta expresión esta forma de decirlo yo puedo maquillar mi vida cristiana y que parezca que soy un hombre espiritual o una mujer espiritual puedo dar la impresión de que soy alguien espiritual me conozco todo el argot que utilizamos en nuestra vida cristiana perfectamente pero quizás mi interior todavía no ha sido lleno sino que estoy trabajando ha tocado mi personalidad perdón mi carácter pero mi ser interior todavía no ha sido no ha sido consagrado al Señor entonces la pregunta sería ¿hay algo que podemos que podemos hacer nosotros para experimentar esa plenitud de Dios en nuestra vida de tal manera que todo nuestro ser interior se desborde y se manifieste finalmente exteriormente ¿algún valiente se anima a ayudarme con esta pregunta? fuerte fuerte Roto vaciarse primero por ejemplo vaciarse primero muy bien muy bien ¿alguien más? no tengáis miedo estamos en familia estamos entre amigos ¿verdad? ¿qué podemos hacer para tener una plenitud un desbordamiento de Dios del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? tener relación pero en cosas más prácticas oración hablar fuerte ¿cómo? instruirse en la palabra muy bien muy bien ¿alguien más? obedecer obedecer al Señor si me amáis guardar mis mandamientos ¿cómo podemos saber que amamos al Señor cuando guardamos sus mandamientos? ¿qué más? buscarlo en oración y ayuno muy bien fuerte fuerte perdona sí sí compartir compartir con los que no tienen del Señor eso también es una forma de llenarnos no sé si alguna vez os he contado esto del depósito de mil litros ¿no? si tú tienes un depósito y lo quieres llenar la capacidad son mil litros cuando tú lo llenas hasta arriba ya no le entra más ¿cuántos litros le entran a un depósito de mil litros? pregunta tonta ¿no? mil ¿ya está? no si tú abajo al depósito le pones un grifo y lo vas vaciando lo vas llenando ¿cuánto le entra? tanto como das tanto más vas a recibir ¿vale? y esa es la vida del cristiano en la medida que tú das y que tú compartes Dios te da más Dios te da más ¿alguien más por favor? ¿qué podemos hacer para estar llenos desbordantes del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? yo sé ¿cómo? menguar para que Él crezca muy bien yo sé que seguramente muchos estamos pensando bueno el bautismo del Espíritu Santo pero hoy por hoy está muy bien yo he tenido esa experiencia de ser de tener el bautismo del Espíritu Santo en una reunión con un abuelito de 90 años que estaba llorando yo no sé ni de qué predicó pero hizo un llamado yo pasé y antes ni que siquiera que ore por mí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y de aquel día en adelante nunca más mi vida fue igual yo sé lo que sé lo que estoy hablando o puedo entender quizás alguno que haya tenido esta experiencia pero fijaros que curioso muchas veces se da la paradoja en la vida cristiana que a veces pensamos que lo del Espíritu Santo es como un fin en sí mismo y el fin en sí mismo es hablar en lenguas y y ahí termina la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo solamente hablando en lenguas y no es no es el fin hablar en lenguas el fin es que el Espíritu Santo se desborde de tal manera en tu vida que entonces tú puedas empezar a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios y experimentes todos esos beneficios que Dios puede traer a nuestras vidas mirar vamos a ver para terminar cuatro beneficios cuando vivimos llenos del Espíritu Santo de Dios cuatro beneficios en primer lugar 1 Corintios 2 10 11 nos dice pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudiña aún las profundidades de Dios porque entre los hombres ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? sino el Espíritu del hombre que está en él asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios el Espíritu ¿sabéis por qué es importante tener al Espíritu Santo de Dios nuestra vida estar lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos ayuda a conocer al Padre primer beneficio número 2 Romanos 8 27 y aquel que escudiña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios otro beneficio también cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo es que nos intercede por nosotros nos ayuda nos ayuda a interceder ¿cuántas veces verdad? nos ponemos sabemos que el Señor nos levanta te ha ocurrido alguna vez me imagino te levanta a las 2 a las 3 de la mañana y te vas ahí a orar y sabes que el Señor te está diciendo ponte a orar y te tiras ahí de rodillas en el salón de tu casa y que oro Señor sé que quieres que ore pero no sé que tengo que orar y entonces ahí está el Espíritu Santo Dios si tú le permites Él te va a guiar y te va a mostrar como que es lo que quiere orar que ores que el Señor te dice número 3 1 Corintios 2.13 de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las enseñadas por el Espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales aquí nos dice también otro aspecto muy importante el Espíritu Santo nos revela la palabra ¿cuántas veces no nos ha ocurrido que abrimos la Escritura nos ponemos a meditar porque el cristiano que ya lleva que ya está más o menos tiene un cierto recorrido ya no lee la Biblia el cristiano que ya tiene un poco de recorrido ya no solamente lee la Biblia sino lo que hace es que estudia medita profundiza ya no es leer por leer porque eso como nos insiste tantas veces y es un principio en la vida de un cristiano leer 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 y es súper importante pero llega un momento en el que tú tienes que ya ir más despacito y tomar un texto analizar el contexto utilizar hermenéutica y todas esas reglas de interpretación para poder escudriñar la palabra y entender qué es lo que el Señor te quiere hablar por tanto el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida también además nos ayuda a entender la palabra número 4 Hechos 16 6-10 lo comentamos el otro día este pasaje por cierto pasaron por la región de Frigi y Galacia habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió y pasando por Misia descendieron a Troas por la noche se le mostró a Pablo una visión a un hombre de Macedonia que estaba de pie suplicándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia y persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio y por último el Espíritu de Dios también nos guía en cómo tenemos qué tenemos que hacer muchas veces nos ayuda y nos guía cuál es el camino que tenemos que tomar ante muchas decisiones cuántas decisiones importantes que a veces son trascendentes y que no las podemos tomar con lógica humana sino son decisiones en las que tenemos que preguntar al Señor Señor qué hago con esto cuál es y sabéis que yo suelo decir muchas veces que donde está el Espíritu de Dios allí hay paz buscar la paz seguir la paz cuando tú te encuentras en un momento en el que tienes que tomar una decisión importante en tu vida una de las formas de saber si es o no es voluntad de Dios es si tienes paz en el corazón y si tienes paz en el corazón es de parte de Dios eso es una confirmación amén muy bien el Espíritu Santo quiere traer un desbordamiento a tu vida ¿cuántos lo creen? yo estoy convencido que el Señor en este tiempo dice en los últimos tiempos el Señor derramará de su Espíritu nosotros estamos en los últimos tiempos el Señor quiere traer un desbordamiento un desbordamiento de tal manera que lo mismo que hay aquí dentro salga hacia afuera y que coincidamos lo que vivimos lo que decimos lo que sentimos también porque Dios no podemos guiar nuestra vida por emociones pero a veces las emociones nos pueden ayudar un poquito ¿verdad? pero cuando y este es el reto que tenemos hermanos en primer lugar no permitir que el mundo amolde nuestra vida la presión exterior muchas veces es enorme es inmensa y yo sé lo que es estar yo no yo trabajo todos los días como seguramente la gran mayoría de vosotros estoy en la calle con inconverso con gente pecadora gente que blasfema contra Dios y la corriente es muy fuerte muchas veces la presión es enorme y que tú digas que encima que eres cristiano no te digo nada lo que es el desafío que se te presenta y todos intentan todo el mundo siempre intenta desconvertirnos ¿no? estás perdiendo el tiempo ¿qué haces ahí tú metido en la iglesia? hay cosas más importantes más interesantes en la vida los jóvenes sobre todo tienen mucha presión en este sentido pero recuerda si la llenura de Dios en tu vida es lo suficiente ¿qué es lo que va a ocurrir? que por más que presión que haya no va a permitir que te amolde a que tú pienses o que tú sientas o que tú creas como el mundo dice que tienes que vivir la vida no y además muy importante por último lo que nosotros decimos que tenemos que tenemos y que creemos tiene que coincidir con lo que hacemos tiene que coincidir con lo que hacemos porque de tal manera se puede crear un conflicto primero perjudica nuestra salud seriamente no podemos no podemos ser cristianos un rato en la iglesia hablar todo muy bonito y cuando salimos de aquí o cuando estamos en casa en confianza o lo que sea hablar en unos términos a veces que no coinciden no se puede hacer eso eso puede traer serios perjuicios para nuestra salud mental y bueno y con esto quería terminar sencillamente y bueno espero que haya sido de bendición para vuestras vidas si me permite pastor voy a orar ponedlos de pie por favor el espíritu santo quiere traer un desbordamiento en nuestra vida aleluya padre gracias gracias por tu amor gracias tu misericordia gracias señor porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía sino que cumplirá el propósito para el cual tú la envías señor yo he compartido tu palabra señor lo mejor que sé que he podido señor y cuento con tu gracia con la presencia de tu espíritu santo señor en cada uno de nosotros para ayudarnos a que esta semilla señor que hoy ha sido plantada sembrada en nuestros corazones señor nosotros creemos padre que va a dar fruto que permanece para siempre y que esta palabra señor oro que sea nos desafíe oh Dios para buscar esa plenitud del espíritu santo de nuestra vida y que también oh Dios nos ayude a que lo que vivimos Dios sea lo mismo que decimos que creemos padre bendito sea tu nombre Jesús amén amén señor les bendiga hermanos